Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, soy Yalal Dubois Para hacer un tabla que te venís ¿Achinga? Buenas noches Qué buena puntería, hijo de puta Pregunta pendeja, pero lo conocen, ¿no? Si dije, yo vi demasiada emoción En los tiempos de mi abuelita era mala crianza ser conocido, pero bueno, ya... Yalal? Yalal Dubois, pero soy de acá a la vuelta Dubois Sí, yo debería ser argelino, pero soy de Quito ¿Argelino? Claro, nombre árabe y apellido francés Ok, ¿qué haces hasta acá? Pero soy de acá a la vuelta Aquí vivo, aquí nací, uno nace nomás y le ponen el nombre que le da la gana Entonces uno nace ¿Y a qué se dedica, señor Yalal Dubois? Como buen ecuatoriano, a lo que venga Ok, prostitución, drogas Todo O sea, si me da la... Es más, estábamos viendo justo que el ecuatoriano siempre es así A mí dame la mitad y te hago el doble de bien Entonces yo estaba viendo de cómo se hizo este evento No, sí, sí Pero... Todo está todo muy bien No, no, realmente, como también como buen ecuatoriano, no tienes idea del tenis y te dicen ¿Puedes hacer una cancha de tenis? Y digo, sí, ni una, qué chuchas Y ya Y eso hago, trabajo en publicidad ¿Trabajas en publicidad? Sí ¿Y por qué eres tan famoso aquí en Quito? No, famosas son las fritas de Atuntaki ¿Cómo? Las fritas de Atuntaki esas son famosas y están... ¿Qué es eso? Perdona mi ignorancia Es un chancho ¿Un marrano? Un marrano Está colgado Con una papa en la boca y un ají rocoto en el culo Pero... ¿Le ponen un chino en el culo? Para... Para el que le gusta, porque si hay gente que come culito, pero... Pero no, no, esas son famosas Yo trabajé, o sea, trabajo en los medios ya 20 años ¿20 años trabajando en los medios? Y de hecho, vengo acá, me presentó, bueno, mi novia, futura esposa Mucho gusto ¿Cómo se llama ella? Paulina Paulina Y era, o sea, yo te conocía, pero digamos, vine a los shows por esas Y me identifico mucho, de hecho, te quiero decir, el anterior show Payaso Tú también No, el show Trae esos chistes, ¿eh? Trae esos chistes Son chistecitos Así es Tu mamá No, también se murió mi viejo No me diga Y también me he reído, también digo huevadas Claro Soy campeón para decir huevadas No me diga Por ejemplo, ahorita cuando estás contando todas estas huevas del guanbrazo Yo sí me cacharon, ¿no? El guanbrazo El guanbra es un tipo Entonces el guanbrazo Claro Y si se llamara Juan sería perfecto El guanbrazo O sea, hago esas cosas a diario Soy idiota profesional Qué bueno Entonces me identifico Te cuento una Por favor Fui Perdón, Arambi Esto lo digo con todo el cariño y respeto Porque tengo De hecho Voy a decir algo serio O sea, tengo Mi cuñada que está batizando cáncer Entonces mucho respeto a la gente Sí Mi hermana también Campeona y toda la ocasión Ok Pero por esto mismo de los medios Voy a Solga Que es del hospital de cáncer Ok Voy a la parte de quimioterapia Estamos hablando con toda la fuerza Vamos Porque tienes que Con fuerza, dale Vas a vencer esto Le digo a un joven que estaba ahí Porque yo soy muy respetuoso Soy mal hablado Pero digamos Tengo esta No en un hospital No, no Pero tengo además Tengo este chip de Como que digo De guagua De niño Ok Es así como no es malas palabras Cuando estás enfrente de adultos Ok Me pasaron mismo con la cámara O sea, si me di a la cámara No decía Perdón, vale verga Sino vale gato ¿Ya? ¿Así? Sí, me vale gato O tres atados de O bueno ¿Me vale gato? Sí, me vale gato Entonces, pero decir Ese tipo de cosas Pero tenía esta cosa Pero como era el joven Ajá Estaba ahí Yo quería conectarme Con el joven No me acerco a mi hermano Y le digo Vamos ya Con huevos Y me dice El que me queda Perdió un huevo Por el cáncer Sí, yo que iba a saber O sea, no lo estoy contando Entonces Tenía cáncer De testículo Yo que iba a saber Pues pregunta completa Que va Y si Me quedo a medias Más de clara comentario Bueno, hasta disculpa Este cáncer ¿De qué tiene, va? Sí No, no, no O sea Pero soy ese Soy ¿Qué cabrón? Soy campeón para esas Así que me siento identificado ahí No, qué bueno hermano Y gracias por dame la oportunidad De venir a ver el show No, no, gracias a ti No, porque no me conocías O sea, no Chiquetas, güey Bueno, ya te subiste Te valió mal Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Un gusto, cuídense mucho Dios me lo bendiga Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta